holi holi bienvenidos un día más nuevo vídeo hoy vamos a hacer un de kit de home fun lienzo misterioso de el evento como veis no ha sido un lienzo misterioso que haya quedado demasiado bien vemos que aquí hay un arbolito cubierto de nieve que el muñeco de nieve está sentado sobre papá noel que es como si fuese un niño vemos a papá noel con la rodilla doblada vemos aquí el pie el cinturón los sombreros y se ve vale esa diferencia pero bueno no es uno que haya tenido mucha definición tiene diamantes y bis que es lo primero que vamos a quitar porque bueno lo tengo en estos pastilleros como sistema de almacenaje y 310 y vi en cuadrado nunca he tenido no suelo usar estas pegatinas pero como tampoco es una bolsa de las que suelo usar vamos a marcar que es 310 y vi y esto voy a dejarlo a mano para intentar tenerlo listo para poder usarlo de recortes vale entonces vamos a recoger el 310 y vi hoy nos vamos a saltar el paso de del lienzo de acame aunque sea diamante cuadrado porque de los colores que aún me falta un poco toda no tengo ninguno en este kit entonces me parece una tontería compro sacarlo comprobarlo cuando yo ya sé que no que no lo hay vale y este va a su a la caja de diamantes especiales y bis que aún no he preparado no la he reorganizado aquí tengo los diamantes cuadrados y el 310 iría el primero porque los demás son 550 etcétera 550 este donde va 963 820 aquí vale entonces como veis los diamantes y bis ahora mismo no es que tenga tampoco muchos pero poco a poco van cogiendo forma la cosa está en que tengo que organizar bien esta caja vamos a guardarla cerramos y la apartamos mal continuamos la siguiente parte ya sería pues colocar todo lo demás uy estas bolsas estaban ahí dentro pero bueno luego luego lo guardo irían ahí dentro así que luego lo guardo todo voy a sacar de aquí bueno si vamos a meter aquí todo lo que pueda 152 nada 154 nada 225 nada 317 nada me faltaría 550 creo que no hay aquí sí 550 hay porque tengo que vaciar las cajas grandes porque tengo algunos que están muy muy llenas pero no me he sentado todavía hacer esa reorganización que tanto estoy deseando hacer así que vamos a quitar todo lo que podamos de la para hacia la caja asombrante y así ya me quito me quito trabajo después vale 754 nada 797 nada el siguiente sería el 809 nada 823 está aquí 823 pues 823 abrimos aquí abrimos ahí y 823 es un de kit muy raro ya lo sé uy no es a lo que os tengo acostumbradas pero también me sirve para saltarme el paso de las cajas grandes lo máximo posible vale por aquí tenemos el 842 que no tengo esto es el 823 o 823 823 vale 823 quitamos pelotina creía que lo había liado porque tengo 823 y 825 y no sabía cuál había leído vale 915 nada 939 nada y saltamos 33 71 nada 36 07 nada 36 09 no 38 35 tampoco vale por ahí me quito eso pero bueno por aquí tengo 38 65 abrimos aquí bote con cierre de seguridad madre mía 38 65 chupi topa dentro y se acabó y esta cajita sobrada ya estaría vale ahora sí que vuelve a las cajas y si me encuentro alguno pues aprovecho que baje la pequeña para ir creando bolsa extra de las grandes vale voy a abrir una sola caja vamos a coger primero esta de la uy 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 que me he caído esta caja que es la primera y aquí tendríamos esta bolsa grande que no sé qué hacer pero bueno empezamos 223 justo el primero que veo mirad vamos a vamos a crear bolsa grande tengo bolsas grandes por aquí no por aquí tampoco en la otra caja tengo bolsas grandes en la otra caja sí vale vamos a sacar las bolsas grandes y empezamos 223 squares pegatines dónde están las pegatines grandes que yo dejé a mano aquí empezamos 223 no necesito marcar que son diamante cuadrado porque realmente yo ya sé que son diamante cuadrado no voy a usar una muy muy grande porque tampoco es un color tan tan común pero es verdad que en la línea de los 200 hay muy pocos colores entonces es muy muy fácil acumularlos porque a nada que aparezcan pues vas cogiendo poquitos a poquitos y cuando te quieres dar cuenta tienes un montón 223 miércoles la pegatina en el sushi pero bueno entonces 223 por esta parte seguimos siguiente de esta caja 613 creo que en este kit ya es cuando sí que vamos a empezar a hacer cambios de cajas porque ya era necesario ya hace tiempo que era necesario lo que pasa es que lo he estado posponiendo y bueno pues es verdad que ha llegado a un punto en el que es necesario sí o sí 613 11 12 13 vale este no va a hacer falta 613 escuera y muy poquito muy poquito muy poquito vale 613 vale y por aquí 7,54 ya sería la siguiente fila vamos a ser bastante ágiles yo creo al haber hecho ese pequeño adelanto con la caja grande yo creo que vamos a ir más ágiles 7,54 aunque seguramente que en esta hubiese tenido espacio para guardarlos pero bueno ya voy a tener que volver a sacarla para el otro color ya que más da 7,54 7,99 aprovecho y busco primero y luego ya cierro los dos 7,99 pues por aquí 7,99 7,99 7,99 y me faltaría el 809 7,809 también a este también tiene poquitos bueno ya veis que últimamente uy poquitos y tan poquitos ya veis que últimamente los de kits están siendo muy continuos estoy acabando muchos lienzos pequeños entonces a de kit por kit es bastante rápido de hacer hay muchos pero luego sabéis que va a entrar una temporada en la que apenas haya lienzos acabados como siempre y bueno pues agradeceremos haber tenido al menos una tanda anterior 825 ya saltamos a la siguiente fila y está aquí 825 square este nunca he tenido extras de los extras o sea bolsa grande de él me sorprende porque este color sí que aparece en muchos sitios lo que pasa es que debe aparecer muy poca cantidad o igual es que tengo más en redondo que en cuadrado puede ser puede ser también 826 este sí que tiene un poquito más 826 bueno ya veis que hemos creado una nueva bolsa extra extra madre mía una más 826 seguimos 891 mirad hacía un montón que no tenía este color un montón un montón un montón vale 891 tengo un temporizador en proceso vale así que si suena no os asustéis pero simplemente es que lo tengo puesto porque tengo que hacer una cosa a una hora puntual y y no sé qué hora es ahora mismo pero debe estar ya a punto de sonar a punto no tan a punto pero sí a punto 956 no sé por qué esta etiqueta no la tengo actualizada a mis etiquetas pero aquí estamos bueno ese no era de aquí pero bueno 956 956 efectivamente vale no necesito que me avises de nuevo voy a poner esto un momento no está en plano así que no os preocupéis vale entonces ahora tengo que cambiar de caja porque esta primera caja ya la hemos terminado hemos conseguido cambiar uno a extras de extras y un color que hacía mucho que no tenía por lo de que tiene papelito básicamente vale ahora me voy a llevar esto para la otra caja tapamos esta caja vale un momento es que estoy ahora mismo a dos bandas haciendo lo que tengo que hacer y grabando el vídeo estoy a tope voy a tope sacamos la siguiente caja y esta es la de los 3000 en adelante 330 no 300 no 3053 vamos a buscar el color no lo tengo tengo 3052 pero no 3053 sorprendentemente vamos a hacer bolsita 3053 3053 3053 estoy esperando que todavía le quedan ahí un minutillo por ahí a lo que te voy a hacer lo que pasa es que me puse el temporizador antes un poquito antes para entrar con margen vale entonces 3053 square metemos aquí colorcito papelito papelito 335 un nuevo color vale un momento vale lo tengo genial vale seguimos ya luego me pongo con lo demás vale seguimos 3727 lo tengo por aquí delante verdad si 3727 es un rosita muy cookie 3727 un rosita o un lila puede ser ambas cosas vale porque me lo he encontrado en las dos presentaciones en este caso es un rosita un lila rosa vale tirando a rosa no lila lila pero si tirando a rosa 3727 genial vale y ahora vamos a ir por aquí 3743 entrar entra pero voy a aprovechar que primero pase por la caja grande para crearle una bolsa grande voy a usar primero las que son reutilizadas luego ya uso las que no son reutilizadas vale o sea las que ya he usado alguna vez las uso primero 3743 no tengo pegatinas ya grandes 3743 aquí no pongo que sea square o no porque aquí en los extras extras si que tengo una caja para cada uno tengo una caja para los redondos y una caja para los cuadrados entonces no necesito especificación de si es de cuadrado o es de redondos 3743 y y estoy viendo ahí un color que creo que cuando vaya a guardar esto voy a aprovechar y si no tengo bolsa extra se la voy a hacer porque lo estoy viendo muy lleno o no bueno lo dejo para otro momento ese ya ese lo dejo para otro momento 3840 siguiente color a ver estos es que estos siempre se me van de lado estos nunca los veis en plano pero siempre se me van hacia un lado porque es donde acaba por así decirlo la capacidad de la caja y como no hay más filas hacia su derecha se me desplazan hacia la derecha todos y se van aglomerando y no no es bueno vale 3840 estaría y el último sería el 3842 que también está por aquí o debería aquí vale 3842 este otro que hacía tiempo que no tenía vale y con esto habríamos terminado el de kit me faltaría guardar los extras extras 3840 3842 vale voy a quitar esto de aquí un momento a ver voy a quitar entonces esto de aquí a ver vamos a recoger esto como lo hago porque es que yo estoy viendo por aquí este 3721 que creo que no lo tengo en los extras extras y estoy viendo alguno que está muy lleno pero no lo voy a hacer ahora no lo voy a hacer ahora porque si me pongo a hacerlo ahora entonces ya así que no acabo vale vamos a recoger estas bolsitas para aquí para los extras tenemos por aquí colocar que esta vez lo voy a meter en este las pegatinas y ya estaríamos entonces cerramos caja quitamos caja y vamos a poner la caja de extras que tendríamos por aquí la de cuadrados vale entonces 3743 iría por aquí más o menos lo que hago es tenerlos más o menos en orden vale esto ya es un descontrol esto no es algo que esté ordenado o para mí no está ordenado la cosa está en que mientras las pegatinas estén en orden y yo verá que cada bolsita es cada bolsita me vale 225 veis lo que os comentaba no es que haya muchísimos de los 200 entonces 223 225 pues es normal que estén aquí los dos vale aplastamos un poquito ponemos el blanco la pegatina que al final no la gasté bueno me voy a dejar fuera para gastarla y ya estaría y hasta aquí estaríamos ya no habría nada más que hacer ya habríamos terminado he dejado por aquí diamantes sueltos pero no no pasa nada se van a perdidos y muchas gracias por haberme acompañado un día más hemos terminado un nuevo lienzo espero que os haya gustado aunque no sea el mejor resultado y nos vemos prontito en el próximo vídeo adiós adiós